hola chicas cómo están espero se encuentren muy bien hoy les traigo un videíto más voy a estar realizando un set desde cero aquí yo este ya tengo pegado los tips y voy a estar haciendo unas uñas de un tamaño chico a mediano no están tan chiquititas pero tampoco están tan grandes como para que sea un tamaño grande son como un tamaño entre chico y mediano porque si notan la chica tiene su cama de la uña la tiene algo grandecita entonces aunque se las deje cortitas se le ve muy bien un espacio grandecito entonces por eso se hace como si fueran medianas pero en realidad no están tan grandes chicas estoy poniendo el acrílico de la marca rose este yo lo compro en eeuu y estoy aplicando lo con un pincel del número 14 de la marca germani colinsky voy a estar aplicando con una sola perla chicas como pudieron ver ahí en algunas chicas me han comentado que no enseño cómo tomar la perla oeste la densidad pues del acrílico como tiene que quedar para hacerlo con una sola perla voy a estar tratando de hacer ese vídeo chicas para que salga cuando mojo yo el pincel y cuando esté tomo el acrílico para que se pueda ver bien claro cómo lo estoy haciendo chicas en realidad tiene que estar húmedo el pincel no empapado que esté húmedo y que esté no escurra que no escurra el líquido en el pincel simplemente que esté bien mojadito pero no no que esté empapado y ahí tomamos una perla pues bastante grandecita del tamaño más o menos en promedio de la uña y aplicamos en zona de cutícula y vamos barriendo a punta en algunos espacios como en esta en especial a veces este quedan un poquito más delgaditas del área de la punta entonces podemos ir emparejando un poquito más hasta que nos llegue hasta la punta de todas maneras a la hora de cuadrar chicas ahí podemos dar un poquito de más este perfección al gruesor de la punta de la uña voy a estar pasando con mi máquina drill y estoy limando con una carbide que es de grano medio y no es de seguridad chicas es de grano medio entonces esta yo se lo recomiendo para cuando ustedes ya están avanzadas en la práctica de las uñas no para principiantes porque si pueden llegar a lastimar y ahí perdonen si escuchan algún perrito ladrando chicas porque estoy aquí en mi casa grabando y estoy aquí en mi cuadrito de uñas que está pegado más a la calle y se oye un perro de mi vecino que está ladrando entonces voy a estar puliendo todas las uñitas chicas y más tardecito las vamos a estar esmaltando de un color azul y vamos a hacer un diseñito muy muy sencillito así es que lo dejo para que lo vean y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.